Solo la distancia de maratón vale la pena. Cualquier otra distancia ni siquiera lo intentes. Una premisa que vas a escuchar mucho, ¿es cierta? Ahí te van cinco puntos con mi opinión. La última de ellas te va a gustar. Número uno, no. No hay distancias mejores ni peores. Número dos, efectivamente, cada distancia tiene sus retos. Número tres, la intensidad que imprimas en cada una de las distancias es la que va a determinar que esta puede ser incluso más difícil que un maratón. Un 5K en muchos casos puede ser mucho más complejo y difícil. Número cuatro, depende de tus objetivos y nada más. Número cinco, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres correr un 5K, un 10K, un 21K o incluso maratón? Depende solo y exclusivamente de ti. Todas las distancias creo que valen la pena. Es más importante el llevar una vida llena de deporte que ayude con tu salud, tu condición física, viviendo ese estilo de vida orientado al deporte. Ahora dime, ¿qué opinas tú? Y por supuesto, date una vuelta a una tienda del más y ahí vas a poder ver cómo un reloj Garmin puede ayudarte con todo esto. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.